Hola y bienvenidos a mi canal, soy Arbe y hoy vamos a hacer una estrella partiendo de esta cajita que sería para decorar el árbol de navidad, pero yo voy a modificarla para hacer un molde para velas. Bien, para empezar vamos a utilizar la caja obviamente, ya me ha salido como sobre un euro más o menos en una grande superficie, también la podéis conseguir en tiendas de manualidades, un barbecue también vamos a utilizar para hacerle los agujeros, la sierra para hacerle un agujerito más grande para introducir la cera, cera por supuesto ya teñida en azul que vamos a utilizar en el baño maría. Y bueno esto sería todo, primero vamos a encender la cocina para darle calor a, vamos a utilizar un barbecue pero podéis utilizarlo un pincho de hierro, le daremos calor, esto seguramente lo habéis hecho antes en casa para agujerear botellas plásticas. Y ya veis vamos a hacerle el primer agujero en una de las puntas, la abrimos para que no nos quede la rebaba del plástico y compramos que cierre bien. Por aquí saldría la mecha, sería la parte superior y después en la parte opuesta que nos quedaría en la hendidura de la estrella, le hacemos la otra muesca, le hacemos el otro agujerito donde meteremos la mecha, sería donde terminaría nuestra mecha. Bien, vamos a utilizar cinta de carrocero para hacer el agujero más grande, esto es para que no nos resbale la sierra y no nos estalle el plástico. Pues con cuidadito cerramos justo al límite de lo que es el molde. Si no tenéis este tipo de sierra o una sierra de calar, pues con cuidadito con un cúter, también podríais cortarlo, os llevaría más tiempo. Pero recordad, ponedle siempre la cinta de carrocero para que no estalle el plástico. Si queréis conseguir la cera y no queréis recurrir a internet, pues también podéis conseguirlas pidiendo parafina en ferreterías o centros apícolas para hacer a la abeja. Si no tiendas de manuidades puede ser un poco complicado conseguirlos, si no os quedaría internet para conseguir la cera. La mecha, pues otra vez lo mismo, o en cererías que puede que quede alguna en vuestra ciudad y si no, pues os quedaría internet, básicamente. Aquí tenéis el agujerito, limpiamos bien por dentro, soplamos para que no nos queden virutas. Encendemos de nuevo la cocina para poner la cera a calentar. Voy a partirla, para que así se funda más rápidamente. Para los colorantes para la cera, ya os lo he dicho también en otros vídeos, lo más cómodo y rápido, pues ceras o crayolas de las que utilizan los niños pequeños en el cole, esas que son gorditas de crayolas, básicamente, pues un trocito ya os llegaría. Si no, si queréis algo más profesional, hay anilinas, que es como se les llaman a los colorantes para las ceras. No valdría el tinte de cocina, el tinte para los alimentos no vale. Bien, ahora tenemos la cajita lista, vamos a empregnarla de aceite para bebé, como desmoldeante. También hay otro tipo de aceites para desmoldear. Hay aceites profesionales, lo que es la vaselina líquida, si no, pues un aceite corporal os valdría y también os saldría económico. Con este vídeo pretendo enseñaros que con muy poquito dinero podéis tener una bonita vela. Además es un molde que utilizaremos no solo para una sola vela, sino que la podremos utilizar infinidad de veces. Bien, ya le hemos echado el aceite por toda la superficie y ahora vamos a poner la mecha. Vamos a hacer un nudo en el extremo que lo situaríamos en la parte que nos quedaría, la parte baja de la estrella. Y cerramos la cajita. Con el nudo evitaremos que nos salga la cera, de todas formas lo aseguraremos. Bien, ahora con cinta aislante vamos a sellar la unión de la caja en todo el contorno. Pararos bien aquí. Otra opción sería ponerle plastilina. Sellarlo con plastilina. La plastilina de los niños que utilizan los niños en el cole nos vale perfectamente. Bien, ya veis como queda. Vamos a ponerle la plastilina donde termina la mecha. Es un trocito de plastilina, nos llegaría. Presionamos bien. Y pasamos la cinta por encima, de todas formas. Recordar no tapar el agujero por donde meter la cera. Bien, en donde nos sale la mecha vamos a meterle otro trocito de plastilina. Que sería la parte superior de nuestra vela. Y podemos cortar ya el exceso de mecha. Bien, tendríamos listo nuestro molde. Ya veis que hemos tardado poquito tiempo en hacer el molde. Bien, ahora voy a utilizar mi comodín que es esta bandeja. Que la utilizo para todo. Es más que nada por si se nos cae cera por fuera. Mantenerla dentro de la bandeja. Y no estropear la mesa. Ya veis que nos quedaría la mecha. Esperamos a que se termine de fundir la cera. Bien, la cera ya esta lista. Y ahora si, un trozo mas grande de plastilina. Vamos a hacerle los pies al molde. Porque si no nos puede tambalear un poquito. Y asi por lo menos esta un poquito mas seguro a la base. Y nada. Pues echar cera si queréis con una cucharilla. Y si no ya directamente con. Con lo que es el recipiente donde tenemos la cera. Con la cucharilla nos va a costar mucho mas llenarlo. Recomiendo hacerlo directamente con la. Ya con la. Con el recipiente. Veis que se cae algo de cera. Que no pasa nada. Porque una vez seca podemos volver a utilizarla. Y asi hasta terminar de llenar el. El molde. Yo en breve voy a pasar a. A rellenarlo directamente con. Con el recipiente. Bien. Tener cuidado cuando. Rellenéis directamente con el recipiente. Porque. Si lo apoyáis sobre el molde. Podría tambalearse. Y otra cosa importante. No gastéis toda la cera. Dejar siempre un poquito. Porque una vez. Se haya llenado el molde. Al enfriarse la cera se va a contraer. Con lo que bajará el nivel. Y habrá que rellenarlo. Ya no lo muestro en este video. Pero. Os lo recuerdo. Porque os va a pasar. Aunque sea poquita cera. Os va a llegar. Para rellenar eh. Bien. Ya tenemos el molde. Ya le hemos quitado la. La cinta. Le hemos quitado la plastilina. Y ahora sacamos de dentro. La velita. Bien. Nos ha quedado. En el contorno. Contorno. Una marquita. Pero con. Un. Cuchillito. Pues. Se la. Se la. Se la quitamos. Adelizamos el. Donde nos ha quedado. La marquita. Esta. La vela. Con las marquitas. Ve. Que se pueda apreciar. Claramente. La marca. Pues. Simplemente. Como hemos hecho. En otros videos. De estrellas. Repasamos. Los que son. Los bordes. Ya veis. Que es muy poquita. La cantidad. Que hay que. Quitar. Estrella. Más cómodo. Hacerlo. De la parte. De la. De la. De la. Estrella. Hacia. La parte interna. Aquí. Aprovechamos. Y. Vamos a quitarle. Ya. Este. Este. Nudito. Cortándolo. Como en el cuchillo. Y. Aquí. Aprovechamos. Bueno. No lo he dicho. En todo el. El. Vídeo. Pero. Recordar. Suscribiros. Darle al like. Para los algoritmos. Muchas gracias. Por verme. Y. Espero. Que os haya gustado. El vídeo. Y. Ya sabéis. Voy a subir. Más tutoriales. Y. Así. Quedaría. Nuestra. Estrellita. Aquí. Tenéis. Más. Ejemplos. Más. Más.